Esta imagen fue tomada el pasado 27 de abril, cuando fue localizado un abuelito de nombre Belén, que fue asesinado por un sujeto que ya fue detenido por las autoridades en hechos ocurridos en San Siro. A ver, le cuento. Fue detenido el asesino de un abuelito de 81 años de edad en San Siro de Acosta. El individuo fue aprendido por elementos de la póliza de investigación mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado agravado ocurrido en aquel municipio potosino. Los hechos ocurrieron el 27 de abril de este año en San Siro de Acosta, cuando se reportó la desaparición del adulto mayor de nombre Belén y se comenzó la búsqueda y posteriormente el 28 de abril fue encontrado sin vida en calles del barrio San Mateo. El ente de procuración de justicia pudo establecer mediante las investigaciones realizadas que el abuelito Belén no murió por abandono ni murió por alguna caída, sino que fue golpeado por José, quien presuntamente quería quitarle dinero. Sin embargo, este lo agredió y lesionó a la víctima con un arma cortocontundente, quitándole la vida minutos después. Los elementos de la policía de investigación pudieron ubicarlo y lo detuvieron en Ciudad Fernández, sitio desde donde lo llevaron a el penal de Río Verde para que ahí permanezca durante su proceso penal.